Lo mismo para la moneda B, cara y serie. Pero si la estoy lanzando las dos al mismo tiempo, entonces lo que puedo hacer es combinar. Puedo combinar cara de la primera moneda con cara de la segunda moneda. Y así obtengo mi primer evento, o si gusta, mi primera muestra. Luego hago la otra combinación. Cara y sello. Ahora bien, aquí al ladito puedo formar mi espacio, la muestra que voy generando al lanzar las dos monedas. Algunos le ponen omega, eso dependiendo de cada notación que adopten. A ver, pongámosle en omega. Igual. Mi primera sería cara. Bueno, voy a colocarlo entre paréntesis. Cara a cara. Mi segunda combinación sería cara-sello. Mi segundo evento sería Sello-cara y sello-sello. O sea. Lo vamos a cambiar de color para que así lo le podamos diferenciar. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. generamos nuestro espacio maestral final sello, cara y sello, sello fíjense, este es nuestro espacio omega al lanzar dos monedas al mismo tiempo y si hubieran tres monedas pues pondríamos ABC y empezamos a combinar y así sucesivamente esto es lo que nos interesa obtener luego de cualquier evento que normalmente se le dice espacio maestral que viene a ser como el universo del lanzamiento que estamos ejecutando es lo primero que se deben hacer y esto lógicamente que lo han llevado en estadística uno esto ya es como como si lo hayan visto en estadística uno ahora que es lo que difiere cuando nosotros hacemos variables aleatoria discreta es que asignamos o trabajamos con la variable X de este espacio neutral ¿no? en este caso como dice el número de cara entonces tenemos que trabajar la X en función de las cara entonces hacemos algo similar a esta tablita ¿no? Gracias. Gracias. También vamos a poner, fíjense que 0, 1, 2 y 3, y 4. Pero, los que no tienen cara, los que tienen una cara, los que tienen dos caras, y no habría más, ¿no? Los que no tienen cara, ¿cuánto habrían? Uno, ¿no? Los que tienen dos caras, perdón, una sola cara. Son dos, ¿no? Este lo vamos a cambiar de color. Y lo que tienen dos caras, tendríamos un evento. Bien. Y eso es lo que vamos a reflejar en nuestra tabla de distribución de probabilidad. Con la función de probabilidad. 0, 1, 2. Esto de acá, hacemos desaparecer. Por ejemplo. ¿Cuántos eventos tenemos en el espacio nasal? Son cuatro, ¿no? Tenemos que ver el total. Son cuatro. Me refiero al espacio maestral, ¿no? Enlazamiento de moneda cuatro veces, ¿cuánto era nuestro espacio? 16. En este problema son cuatro, pero lo que no tienen cara es uno sobre cuatro. Los que tienen una sola cara son dos y dos sobre cuatro. Y los que tienen dos caras es un solo evento. La sumatoria me tiene que dar uno. Y con eso damos nuestra primera pregunta, ¿no? Calcular la función de probabilidad del número de casos que han ido. Este sería nuestro tablito. Pueden analizarla. Esto es lo primero que se debe hacer en un problema de variable aleatoria discreta. ¿Sí? Ya lo otro es calcular. ¿Sí? Es interpretar. Ya luego lo vamos a interpretar. Lo decís. ¿Sí? ¿Sí? Pueden ir haciéndolo si ustedes gustan también. Pero anótenlo hasta ahí. ¿Sí? No. 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 Que lo que sea. Gracias. 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 ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, sobre los árboles, ¿es siempre bueno hacerlo, no? Para hacer el ejercicio. ¿Sí? Exactamente. Cualquier ejercicio que ustedes vean en los libros, en internet, siempre se van a basar en eso, en encontrar el universo o el espacio menstrual. En estadística se le dice espacio menstrual. Bueno, si se habla de lanzamiento, ¿no? Porque hay problemas que le dan directo la tabla, ¿no? Mejor que le dan esto directo. Muchas veces los ejercicios le dan directo esto, ¿no? Y eso hay que darse cuenta. Ya, ya eso a medida que vamos resolviendo ejercicios, le voy a ir explicando eso. Ok, gracias. Bien, entonces, ahora sí podemos contestar a cada uno de los ejercicios. La probabilidad para la función x menor o igual que 1. Es igual. Fíjense. Lógicamente que en la pregunta, fíjense, la variable aleatoria x es entre 0 y 2, ¿no? O lógicamente que las preguntas que formulen acá tienen que ser para x menor que 2. En lo contrario, estaría mal realizar la pregunta o no habría compatibilidad, ¿no? Con los ejercicios que me están dando. Eso tiene que estar bien, ¿no? Bien, entonces, fíjense. La probabilidad para x menor o igual a 1. Quiere decir incluido el 1. O sea... Estos dos de aquí, ¿no? Vendría a ser 1 sobre 4. Más 2 sobre 4, ¿no? ¿Cuánto de eso? 3 sobre 4, ¿no? Y si gusta... Normalmente esto se representa como es, entre 0 y 1. Nuestro resultado de probabilidad. Recuerden eso. Entonces, es correcto, ¿no? 0,75. Ese... Ese... Ese tendría a ser mi... Normalmente está entre 0 y 1 y es adimensionado, ¿no? Luego, nuestro inciso B. Igual para x0 es un cuarto. Y eso es igual a 0,25, ¿no? Para el inciso C. Mayor que 1. La probabilidad para x mayor que 1. ¿A qué es igual a eso? ¿A qué es igual a eso? Solo los mayores. Solo los mayores. Enén. Yo, los mayores. 仔... なんか... Ta... Ta... Nos vemos en coach. Sabividad es igual. Y ya,ийí, va ya. ¿No lo tienes? Ci tor母, la patro, mi sentenced con land. Y ya después me pides historias, que continúen estas las notificaciones, Ya lo hay. Afterphuedades, tan intensidad observas. Gracias. 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 Entonces, graficar FDX e indicar la simetría. Nos basamos el mismo sistema de referencia cartesiano de la gráfica anterior. Gracias. Solo que le vamos a quitar de 0 a 2 sería, ¿no? Y un cuarto sería un cuarto dos cuartos, tres cuartos y uno ¿Vale? Me quitaría este y este Para 0 caras es un cuarto este sería nuestra primera gráfica Para 1 sería dos cuartos, o sea este llegaría hasta hasta ahí Dos cuartos Y el otro un cuarto sería solamente este ¿Sí? Y esa sería nuestra gráfica Aquí lógicamente que ustedes le pueden hacer un para colocar el nombre ¿No? X la variable X Para ser más representativa la gráfica ¿No? Llegar este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos son el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí pueden nombrar igual, cero, uno, y dos. Y acá también podemos enumerar para que podamos ver la numeración en los diferentes ejes. 1 sobre 4. La siguiente escala, 2 sobre 4. La siguiente escala, 3 sobre 4. Y lógicamente acá sería 4 sobre 4. Y si queremos sacarla, los recuadritos también. Gracias. 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 Bien, esa sería nuestra gráfica. La gráfica de acumulada es algo parecido. Esto mismo voy a copiar. Este debe ser el inciso E. Este debe ser el inciso E. Pero acumulada. Cuando ustedes ven ahí que es mayúscula, se refiere a la acumulada. ¿No? Lógicamente que para la acumulada solamente lo que hacemos es elevar uno a continuación del otro. ¿No? O sea, es como si le vamos sumando a la anterior. Nuestra base está en eso. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. y lo mismo hacemos para el anterior se vino acá bueno este es 2 como aquí me está llegaría 2 hasta ahí ahora tengo que subirle un cuarto más arriba hago algo similar al anterior trazo una línea horizontal a mi última acumulada que sería esta y a esto lo prolongo el que está abajo hasta hasta que llega a los 4 sobre 4 esa sería nuestra nuestra acumulada ¿Puedo volver a explicar porfa una de más? claro ahí no 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 esta acumulada se basa en la anterior fíjense que esta primera que es un cuarto y este que es dos cuartos es como si fueran dos dos rayitas y simplemente la voy subiendo fíjense, una y dos o sea, la desplazo hacia arriba hasta donde llegue y en este caso llegaría a tres cuartos y lo mismo sucede con esta otra, lo voy subiendo de tres cuartos, como sé que es un cuarto llegaría a cuatro sobre cuatro ¿se dan cuenta? o sea, un cuarto más dos cuartos viene a ser, llegaría a este a tres sobre cuatro le sumo un cuarto más y llegaría a cuatro sobre cuatro ¿sí? a eso se refiere con acumulada en otra palabra es desplazarlo más hacia arriba ¿no? o sumarlo hacia arriba ¿eh? eso es igual todos los ejercicios que haga, lo mismo lo mismo le había mencionado en este ejercicio acá por ejemplo este este lo voy desplazando a continuación el siguiente si no me equivoco era uno dos tres cuatro sobre dieciséis ¿no? este es a uno más cuatro sobre seis en esta altura sería cinco sobre dieciséis y así lo voy subiendo hasta llegar a dieciséis ¿sí? bueno como como en el anterior ejercicio era un poco más más largo el eje vertical por eso se lo le hice en tren en este caso es corto digamos se lo he hecho completo ¿sí? a ver este analicenla la gráfica mientras yo voy anotando el último ejercicio que es ya la parte de operaciones ¿no? de esperanza matemática variación validación ¿no? es una tablita que vamos a hacer muy parecida a esto ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, en este caso Podríamos buscar Sí, alguna otra Consulta O sea, la variación se calcula con x al cuadrado Y la esperanza Con esta x Sin elevada al cuadrado A ver, mientras lo va analizando Todo así Voy a ir anotando La pregunta 7 Se dice en el experimento De lanzar un dado En el experimento De lanzar un dado Se define La variable aleatoria Discreta La edición Como el número Obtenido en el lanzamiento De un dado La tabla junta La tabla junta Muestra lo siguiente La tabla junta Es la tablita ya generada O sea, como si fuera Está por cierto En el práctico Empieza en uno Tres Cuatro Cinco Seis 0,10 0,15 0,20 0,20 0,10 0,25 Y uno Si voy a eso Se refiere a la estimatoria Y también Podemos agregar La acumulada Los valores De la acumulada SDX Y es Simplemente Es un margen O sea, como lo estaba Explicando al inicio 0,10 Más 0,15 Sería 0,25 0,25 Más 0,20 0,45 0,45 Más 0,20 0,55 ¿No? ¿No? Lógicamente que tiene que llegar a uno Y de ahí podemos determinar Ya a partir de esta tablita Podemos determinar Lo que nos está pidiendo ¿No? El inciso A Determinar La esperanza La variación Y la deviación No podemos ¿No? Determinar La probabilidad De obtener Un número Par Sí ¡Nos 20 Quisiera demostrar que CDX Menor o igualado 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 Quisiera demostrar que CDX Quisiera demostrar que CDX Quisieraorns Quisiera demostrar que CDX 0,10 al primero, ¿no? 2 por 0,15, 0,30. Me pueden escribir al chat y ver los resultados. 0,6. 4 por 0,2, 0,8, ¿no? 6 por 0,25, ¿cuánto da? Me da la sensación como que Burraya espera a ver a dónde... 1,5. 1,5. 1,5. Realizan la sumatoria y me editan cuánto da. Da 3,8. Muy bien. No. 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 3,8, ¿no? Y hacemos la otra columna, ya que eso nos va a permitir para calcular la variación, ¿no? 1 al cuadrado por 0,1 es 0,1 nomás, ¿no? 0,10. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 0,15. 0,6. Me ayudan con esos cálculos, ¿eh? 0,6. Sí. 3 al cuadrado por 0,20. 1,8. 4 al cuadrado por 0,20. 3,2. 5 al cuadrado por 0,10. 2,5. 6 al cuadrado por 0,25. 9. Luego proceden a la sumatoria y meditan cuándo. sale 17,2. 3,2. En función a esas operaciones, ustedes pueden ya calcular el mismo procedimiento de los anteriores dos ejercicios que les he desarrollado, la misma fórmula. Y sería 3,8, ¿no? 17,2 menos la esperanza, ¿no? Que es 3,8. 17,2 menos 3,8 al cuadrado. 2,76. Y la raíz cuadrada de la objeción es la desviación. 1,66. Fíjense, del 1 al 6, pues no hay el centro, ¿no? Seguro que da eso, 3,8. ¿Lo pueden revisar estas operaciones? Tendría que dar el centro, ¿no? Tendría que dar el centro. Tendría que dar el centro. Tendría que dar el centro. Gracias. Sí, sale, ¿no? 3,8. 3,8, ¿no? Ya, ya, está bien, entonces. Pero viene a ser, como le digo, el centro de 1 a 6. La media, si quieren ver, lo quieren ver así. Tal vez que cuando vean algún video se van a dar cuenta de eso. Tal vez lo citen como otro nombre, ¿no? Pero se refiere a eso. Y la variación es la sumatoria de x cuadrado por f de x, 17,2, menos la esperanza al cuadrado, ¿no? La esperanza que la hicimos en el cálculo anterior. Y eso es nuestra variación. Y la desviación, 1,66. Bien. Y determinar la probabilidad para obtener un número fan. Y el inciso C, tenemos que demostrar esa igualdad. Vamos a ver si. Y la resfera, es la forma de portar. Gracias. Y, tomboyote, no, hungría. Y la pena aclarar que ella se vea por los niños. Y no, no cada momento de sancionar. Así, vamos a ver si les parece. ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, la probabilidad para obtener un número para. Fíjense, el 2 es para, entonces decimos 0,15, ¿no? Esto lo copiamos y reemplazamos. Y el 4 también es para, 0,20. Para el 6, 0,25, ¿no? Recuerden que para probabilidad se manejan decimales de 0 a 1. ¿Cuánto da la suma? Este sería el inciso B, ¿no? Y ya que estamos cerca, retrogamos el inciso C. Gracias. 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 x menor que 2 menor o igual debo tomar estos de acá 010 más 015 o sea esto lo debo copiar más 015 f en 6 f en 6 f en 1 f en 2 f en 3 f en 4 f en 6 viene a ser 025 f en 6 010 más 015 ¿cuánto es? 025 ¿no? y con eso estamos demostrando que sí cumple la igualdad bien ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna consulta? me queda más claro bien hemos hecho más ejercicio ¿no? y todo se refiere a los mismos procedimientos solo que diferentes preguntas la siguiente la siguiente ya vamos a ver variable aleatoria continua vamos a ir practicando ¿verdad? vamos a ir practicando de de prácticos bien entonces quedemos ahí nos vemos la siguiente clase es práctica listo auxiliar gracias yo le voy a enviar esto lo que hemos avanzado al grupo sí por favor así que no se preocupen así que no se preocupen de eso así que no se preocupen no se preocupen no se preocupen si no se preocupen 2 raíz 5 2 4 11 12